La situación de los autos convocados en la salud de Neuquén ya lleva nueve días de protestas. Cortes de ruta con una relación primero inexistente con el gobierno, luego un reconocimiento a este movimiento. En el día de ayer hubo un anuncio de un bono COVID para el personal de salud que fue rechazado y los cortes continúan. Con distintas consecuencias en toda la zona de Neuquén, en cada una de las localidades veíamos los combustibles en las distintas regiones. La ruta de Añelo, Vaca Muerta, la ruta petrolera como se la conocen, también cortadas. Algunos enfrentamientos con camioneros, bueno, distintas situaciones que se fueron dando durante estos nueve días. Pero estamos en contacto ahora con uno de los referentes de los autos convocados de salud. Estamos hablando de Javier Lombardo. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por contactarse conmigo. Bueno, contanos un poco, ¿cómo nace primero esta protesta de autos convocados allá hace nueve días? Bueno, mirá, en realidad el conflicto no es de hace nueve días, ¿viste? Nosotros venimos desde prácticamente el 2 de marzo con todo este conflicto, que fue el momento en que el gremio ATE y UPCN, que están a cargo de la paritaria de salud pública, una de las pocas provincias que tiene un convenio colectivo en salud pública, firmaron un acuerdo del 12% de aumento. En una provincia en la que desde agosto de 2019 no se daba aumento a los estatales prácticamente. Así que un poco esa fue el disparador. Hubo mucha indignación en todos los trabajadores y trabajadoras porque, bueno, acá tuvimos un régimen dictatorial, digamos, en relación a los regímenes laborales en los hospitales y centros de salud porque no teníamos ningún derecho, digamos. Se nos suspendieron todos los derechos, los trabajadores de salud estuvimos a full trabajando, el resto de instituciones no y nosotros sí, ¿no? Todas las situaciones que derivan de la agudización de la cuestión social impactaban en los hospitales y el resto de las instituciones del Estado no trabajaban, con lo cual, bueno, fue una situación muy dura. Con la firma del 12%, el 2 de marzo, bueno, se despertó una indignación generalizada de todas y todos los trabajadores y esto movilizó a que no se acató, digamos, la conciliación que firmaron los sindicatos y, bueno, se empezaron a hacer asambleas por hospitales y se empezaron a plantear movilizaciones y cortes de ruta. Se hicieron en total alrededor de seis cortes de ruta previo a la semana pasada. Y ya la semana pasada, como no había respuesta de ningún tipo, bueno, se decidió agudizar el corte de ruta en la zona de Vaca Muerta, pero no solo en la zona de Vaca Muerta, sino también en la zona norte de la provincia, en la zona centro, en Cutracó, Plaza Huíncul, en la zona sur y en la zona de Picún Leufú, que es la que va a Bariloche. Bueno, bueno, se agudiza más en estos últimos días porque el gobierno nos convocó a una mes, el gobierno a través de la Fiscalía General, ¿no? Porque como somos autoconvocados, no somos ningún sindicato, se utilizó la táctica de la mediación penal a través de la Fiscalía General, a la cual nosotros concurrimos, y el gobierno sabe hace más de un mes y diez días que el reclamo nuestro es un aumento al básico, un aumento del 40% al básico, por lo menos. Ya nos habían dado el 12 o el 15, eso. Queremos que se complete el 40, que ni siquiera es un aumento, es una recomposición. ¿Rechazaron el bono COVID, Javier? El que anunció en estas últimas horas el gobierno. Claro, dio mucha indignación eso porque la ministra de Seguridad, que paradójicamente la mandan a negociar con nosotros, el lunes dijo que no tenía propuesta salarial y el martes a la noche salen con el bono COVID. Digamos, es una manifestación en contra, digamos, porque rechazarlo no se puede porque es un decreto, ¿no? Así que, bueno, pero bueno, lo mismo, es un bono negro que dura hasta junio. No impacta en los pasivos tampoco, en los jubilados. Así que, bueno, los cortes continúan, las movilizaciones continúan. Ayer hubo una gran movilización a la mañana en el centro de la ciudad de Neuquén y hoy a la noche está planteada una marcha de antorchas también en la ciudad de Neuquén. Así que nosotros hacemos responsables de cualquier situación de desabastecimiento o de conflicto, digamos, en los piquetes, al gobierno de la provincia. Más allá de la campaña negra que nos está haciendo el gobierno, las comunidades están apoyando todos los cortes. La gente que se enoja en los cortes son los camioneros particulares, muchos de ellos mandados por el gobierno. Así que tenemos un claro registro de todo eso. Ustedes por ahí señalaban que yo era referente. Yo soy delegado y en realidad eso, ¿no? No tenemos un comando centralizado, no damos órdenes nosotros. Bien. En realidad nosotros somos un movimiento asambleario, se discute todo en la asamblea y los piquetes se han decidido todos en la asamblea. Y en cada uno de los cortes se realizan asambleas para sostenerlos, para levantarlos, porque el mapa de cortes es realmente muy extenso hoy por hoy, lo que significa que han tenido mucha adhesión por parte de los autoconvocados de la salud, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho bien, porque, como le digo, generó mucha indignación toda esta situación, ahora estas últimas horas también. Había bajado un poco el paro antes de los piquetes de Añelo y se volvió a agudizar por estos anuncios que hace el gobierno. Los trabajadores de la salud somos alrededor de 5.000 o un poco más en toda la provincia. Y eso, se desató una deliberación colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Mire, ayer mismo, en el centro administrativo ministerial, donde va a cumplir horas la ministra, los mismos trabajadores, que son muchos de planta política, la dejaron bloqueada, digamos, su oficina durante un par de horas. Con lo cual le digo, digamos, ahí se ve que la indignación no está motivada. O sea, no es que acá hay alguien que le dice a los compañeros, ché, hay que hacer algo, sino te amenazo. Como es típico de la burocracia sindical, la verdad que acá hay una indignación que recorre a todo el mundo por la irresponsabilidad del gobierno, entendemos nosotros. Que en lugar de bajar el conflicto, le echa más leña. ¿Los quieren hacer responsables de lo que sucede en las estaciones de servicios? ¿Alguno desabastecimiento que se pueden dar en la región? Sí, totalmente, totalmente. ¿Vieron cómo es esto? En los conflictos, cuando son tan... Porque es un conflicto profundo, se lo tengo que decir, por eso mismo, porque las comunidades mismas están apoyando los cortes. Tenemos informaciones de trabajadores de estaciones de servicios, de YPF, por ejemplo, de que ya desde hace una semana tenían orden de empezar a no otorgar combustible, por ejemplo. No sabemos si eso es cierto o no, pero se entiende, o sea, todo el mundo empieza a tomar posición en relación al conflicto. El sindicato de camioneros está apoyando, por eso le digo que los problemas particulares con camioneros son particulares, y hemos registrado que muchos son punteros del MPN, digamos, del gobierno. Así que bueno, hasta que el gobierno no se digne a dar un aumento al básico, esto probablemente continúe. Y le digo probablemente porque eso es una deliberación colectiva, los delegados tenemos nuestras opiniones, pero después el movimiento es colectivo y se extiende en toda la provincia. ¿Cada cuánto se hacen las asambleas para seguir tomando decisiones? Y las asambleas son diarias, prácticamente. Tanto en los piquetes, el gobierno dice que son inflexibles, la verdad que no es así, los piquetes han sido flexibles, pasa que los piquetes son duros con todo lo que tiene que ver con la ruta petrolera, digamos. Después casos particulares y situaciones particulares sí se están dejando pasar. Javier, le pregunto, porque estamos en una pandemia, justamente todas estas protestas del sistema de salud de una provincia, obviamente que es muy importante, tiene una preponderancia mayor aún de la de algún contexto normal y habitual. ¿Cómo están trabajando en pandemia? ¿Hay guardias mínimas? ¿Se están atendiendo en los hospitales? ¿Usted trabaja en el Heller, uno de los hospitales más grandes que tiene la provincia? ¿Cuál es la situación allí? Bueno, mire, como usted dijo, los dos hospitales más grandes de la provincia son el Hospital Público Neuquén y el Hospital Heller. En la pandemia actualmente ahora hay muchos sectores que han reducido su plantel y se está trabajando con guardias mínimas. El sector COVID no está trabajando actualmente. Lo cierto es que en Neuquén todavía el alza de los casos todavía no es importante. Pero sí es cierto que el año pasado, en agosto, era la mejor provincia del mundo, era lo que nos decía el gobierno, y explotó la cantidad de casos con miles de contagios y muertos. Después eso bajó por obra y gracia del clima, digamos que en Neuquén la primavera y el verano son muy cálidos. Mire, nosotros tuvimos elementos de protección personal, de baja calidad, qué sé yo, pero mal que mal los tuvimos porque los trabajadores nos organizamos y los reclamamos. Pero el problema en el interior de la provincia fue grave porque en el norte, en el centro de la provincia, dependía mucho el trabajo de las donaciones de privados o de las poblaciones. Por eso le digo que hay un apoyo tan grande a la huelga de todas las comunidades, porque se vio efectivamente que Salud estaba a todas manos tratando de atajar penales todo el tiempo con recursos muy escasos y con una alta demanda. En el hospital Gélez atendemos a la población del oeste de la ciudad de Neuquén, que es la más grande de toda la provincia, y la demanda, como le digo, todas las demandas, no solo médicas y relacionadas al COVID, todas las demandas asistenciales recaían en el hospital, porque no habían instituciones abiertas. Se desgastó mucho a los trabajadores de salud, y como le digo, ese es el contexto en el que uno tiene que entender por qué la fortaleza de la huelga. Javier, esta noche entonces está prevista una marcha de antorchas por el centro de la ciudad? Exactamente, está prevista una marcha de antorchas, donde estamos solicitando nuevamente el apoyo de la comunidad y estamos responsabilizando al gobierno de todo lo que pasa. Nos han informado de que Gutiérrez fue a solicitar apoyo de las fuerzas represivas a nivel federal, la verdad que esa información no tuvo más trascendencia que algún tuit de algún periodista de Buenos Aires ayer, pero acá nosotros queremos responsabilizar al gobierno de todo lo que nos pasa, porque como le digo, ya va el día 48 de huelga, y recién parece que se enteró el gobierno del conflicto hace seis o cinco días. Así que, bueno, simplemente queremos un aumento al básico, tenemos tres bonos en negro, una situación que no ocurrió en otros lugares del país, porque el año pasado se dieron algunos aumentos en otros lugares del país, y en Neuquén no, siendo la provincia de Vaca Muerta no se dio absolutamente nada, y esto es una burla cuando por ahí algunos periodistas de Buenos Aires me llamaban ayer, me decían, bueno, pero un enfermero cobra 63 mil pesos, claro, pero el costo de vida en Neuquén, un alquiler de un monoambiente de 4x4 está entre 35 mil y 40 mil pesos. Absolutamente marcado por lo que es la industria petrolera, eso está más que claro. Exactamente. Y lo hemos reflejado en cada momento aquí en Tenedero Federal. Javier, muchísimas gracias por el contacto, lo vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, a todo este tema que está tomando una trascendencia muy importante, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!